Luego de que una niña lo hechizara con que todas sus parejas encontrarían el amor verdadero después de estar con él, un chico iniciara toda una aventura cuando cientos de mujeres decidan acudir a él por sus servicios, sin esperar que todo se complicará cuando él sea quien encuentre el amor. Ahora sí. La película comienza en 1985 con Stu y Charlie. Un par de amigos quienes, mientras disfrutaban de una fiesta infantil, se ilusionaban porque estaban a un paso de comenzar a hacer cosas más de mayores. Algo que, si bien para Stu salió aparentemente bien, para la mala suerte de Charlie a él le tocó con una chica la cual no le interesaba. Quien incluso molesta por el rechazo del chico, lo terminó maldiciendo para que nunca consiguiera la felicidad. Años más tarde podemos ver que Charlie efectivamente no ha tenido mucho éxito con las chicas, más que nada porque mientras ellas buscaban algo más serio, pues éste aún no está preparado, recibiendo el consejo de su amigo Stu de que lo que necesita para que sus relaciones funcionen es simplemente mentir. Debido a que tenía una boda a la que asistir y como ya no tenía pareja, luego de unas cuantas consultas, Charlie decidió llevar a su amigo. Algo de lo que se arrepiente nada más llegar porque su ex Carol también había sido invitada. Sin embargo, esto no es lo más extraño, y es que al iniciar la celebración, la novia da un brindis agradeciendo a Charlie, quien obviamente no entendía que estaba pasando. Cuando de momento, una chica llamada Cami, hace su aparición atrayendo inmediatamente la atención del chico, aunque también provocó una serie de accidentes. Al regresar al trabajo, por alguna razón las cosas estarían un poco extrañas para Charlie, y es que desde que las chicas comenzaron a hablar de él en la fiesta, pues digamos que su tipo de clientes modificaron. Algo a lo que se le daría respuesta más adelante, ya que después de apoyar a su amigo con una consulta y enterarse que su ex se va a casar, como extrañamente recibió muchas propuestas de chicas por teléfono, al salir con una de ellas, esta le revela que todo se debe a la suerte que da, la cual supuestamente consiste en que tras acostarse con Charlie, ellas conocerán a su verdadero amor. Sin esperar que esto sería interrumpido por Cami, quien debido a un accidente laboral, su dentadura perfecta se había arruinado. Luego de una consulta desastrosa en la que fue rechazado y herido físicamente, decepcionado, Charlie decidió volver a casa. Sin embargo, esto solo sería el inicio de algo caótico, y es que Cami terminó volviendo por ayuda porque su auto no encendía, siendo que tras provocarle otro accidente, como esto le hizo olvidar sus llaves adentro del auto, a la mala el chico consiguió su objetivo de salir con Cami, enterándose que esto de la mala suerte es algo con lo que ha vivido desde niña. Después de sorprenderse porque hasta su asistente sabía sobre el supuesto hechizo, a la mañana siguiente, como todo esto es el sueño que Stu siempre ha querido, este lo regaña por no usar su don para divertirse, motivándolo a apoyar a las chicas a conseguir el amor. Siendo que nada más darse cuenta que en verdad funcionaba, su consultorio básicamente cambió de propósito. Luego de una larga serie de aventuras, cansado de solo ser un objeto para las chicas, al ver un documental de pingüinos, Charlie decidió volver a buscar a Cami para ver si esta vez se encontraba lista para salir, enterándose que la chica no quería salir con él por dos razones, la primera porque está a punto de conocer a otro experto en pingüinos que le interesaba, y la segunda porque pues se enteró de las aventuras de Charlie, aunque al final terminó aceptando, dejándole bien en claro que solo será como amigos. Debido a que su accidentada cita fue bastante buena, emocionado, Charlie obviamente decidió contárselo a su amigo, siendo que a pesar de que a este no le agradaba del todo, pues el chico se la pasaba bastante bien con Cami, tanto así que consideraba que ella podría ser su alma gemela. Sin embargo, antes de por fin acostarse con ella, Stu lo termina interrumpiendo para decirle que ya confirmó que lo del hechizo es real, y es que todas sus ex ahora están casadas. Por lo que asustado pensando que va a perder a Cami si lo hace, Charlie decide poner de pretexto una emergencia para posponer la noche. Al reunirse con su amigo, debido a que tenían que poner a prueba la teoría, Stu le terminó consiguiendo a Charlie una cita con una chica, digamos, poco interesante. Siendo que como ahora necesitaba tiempo en lo que se obtenían resultados, decidió ponerle de pretexto a Cami que estaba enfermo, comenzando entonces a tener unas cuantas citas a distancia, las cuales le permitieron deshacerse de todas las chicas que seguían esperando su turno. Como Cami ya estaba sospechando que algo raro pasaba con Charlie, mientras tenían una de sus citas a distancia, esta decidió pedirle que la fuera a ver, algo a lo que obviamente se rehusaba con todo lo que podía. Sin embargo, nada más recibir una llamada de Stu, en la que le mencionó que la chica con la que salió sigue soltera, sin perder el tiempo, Charlie terminó yendo a ver a Cami para por fin pasar la noche juntos. Aunque para su mala suerte, al encender la tele se dio cuenta que su amigo le había mentido. Debido a que la reunión con el chico que le interesaba a Cami desde un inicio se acercaba, pensando en que pronto la perdería, Charlie decidió comenzar a actuar tratando de verse como la mejor opción para su chica, sin esperar que esto sería demasiado. Tanto así que su intensidad terminó molestando a Cami. Luego de darse cuenta de que Stu se estaba haciendo pasar por él para conseguir chicas, asustado porque sentía que ahora sí iba a perder a Cami, Charlie decidió pedirle ayuda a su amigo. Sin embargo, como éste solo seguía aconsejando olvidarse de ella y volver a divertirse, Charlie terminó regresando al trabajo de la chica para pedirle matrimonio. Sin esperar que nada más encontrarla, pensando en que ya lo habían reemplazado, el chico terminó haciéndole una escena de celos por la cual Cami decidió dejarlo. Luego de enterarse que hasta su asistente había encontrado el amor, mientras estaba lamentándose por lo que pasó con Cami, Charlie recordó que todo se debe a la maldición que la chica gótica le hizo cuando eran niños, por lo que después de contárselo Stu, ambos se dirigieron a buscar a la chica, quien obviamente le dijo que todo se trataba de un juego. Entonces, resignado a perderla, como Charlie no quería que Cami estuviera con cualquiera, éste decidió hacer lo posible para que al menos la siguiente persona en su vida fuera alguien a quien ella admiraba. Sin embargo, pues no pudo aguantar esto. Y es que luego de que Stu, quien por cierto también había encontrado el amor, lo motivara a buscar a Cami, revelándole que se irá a la Antártida con el chico de los pingüinos, Charlie inmediatamente corrió a buscarla. Siendo que después de comprar dos boletos en primera clase, debido a que en la primera cita Cami le comentó que los pingüinos suelen buscarse con una piedra para dejar en claro si quieren estar juntos o no, Charlie le entregó su piedra. Algo con lo que Cami terminó aceptándolo de vuelta, luego de revelarle que su amigo ya estaba casado. Mostrándonos al final de la película que la chica gótica en realidad sí le había puesto un hechizo. Y fin. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un like, créeme que nos ayudarás bastante a llegar a más personas. No olvides pasarte por estos otros videos y recuerda que no somos un canal de expertos, somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.